La zona del puente en el hollón en Pérez Celedón luce así. En mayo anterior se habló de 100 días para que la obra de ampliación de este puente estuviera terminada. Lo cierto del caso es que los trabajos caminan lento y todavía quedan algunos aspectos por finiquitar para que la obra, en su parte más importante, comience a ser una realidad. SN Sur Noticias consultó al presidente de la Asociación de Desarrollo del Ollón acerca de este tema y explicó lo que sucede. Se requiere un montón de cosas para que se dé inicio a la obra gris. En estos momentos ustedes pasan por ahí y se van a encontrar a Alice trabajando junto con la gente de Conavi y hoy dentro de Acueductos. Es un proceso que se está dando, ¿verdad? Donde no simplemente era llegar y montar las baldosas, ¿verdad? Sino también que se requiere movilizar algunos cables. Viene la fibra óptica que viene del lado de Quepos para acá. Eso tienen que reacomodarlo, tienen que hacer sus cajas, tienen que planificar todo donde van los postes. Pero sí decirle a los vecinos de Pérez Celedón de que como Asociación de Desarrollo estamos cercanos a la obra, se está trabajando, no va a ser tan rápido como creíamos, pero que ya inició, inició, ¿verdad? O sea, cualquiera que pase lo va a notar. Permisos y otros trabajos de empresas de electricidad y agua hacen que el proceso de construcción avance con lentitud, descartando que la obra esté paralizada. Ahorita se toca Acueductos que reacomodar su sistema de tubería. En estos días también hablábamos con la gente de Conavi para ver qué sucede con los permisos. Bueno, hoy me decía la encargada Irene de que sí tenemos, hay que reconocer, todavía tenemos problemas con Minae y con Setena. Esos permisos porque a la hora de ampliar el canal se requieren esos permisos. Igual como Asociación de Desarrollo estamos trabajando, pero sí estamos contentos porque al final hicimos un equipo de trabajo, tanto con Conavi, con Meco, como con Elice y con Mimacoductos. La misma asociación se ha ido involucrando para que esto camine. Y hoy por hoy creo que la obra está estimada en 100 días, ¿verdad? En la Asociación de Desarrollo de esta Comunidad Generaleña esperan que los trabajos más grandes comiencen a verse pronto y que en los mencionados 100 días se pueda tener la ampliación terminada. Pero a lo que me dicen la gente de Elice y que estábamos conversando, ellos terminan entre 15 días todo lo que es el cambio de cablado, digamos, la colocación de postes, pero en sí ya sería trabajar con la gente de los permisos. El Minade creo que va a ser uno de los que tenemos que visitar como Asociación de Desarrollo, pero que el trabajo va a seguir en equipo. Yo tengo la ilusión de que si hacemos un trabajo en coordinación con la gente de El Minade, tal vez un mes estaremos arrancando lo que ya sería la obra grande, la obra gris de la construcción y la ampliación del puente que todo el mundo está requiriendo y urge que se construya ese puente aquí en El Hoyón. Con la ampliación de este puente salta otra interrogante. ¿Qué pasará con este otro puente que está a solo 100 metros del que se va a construir y que también es de un solo carril? En el puente que fue el primer elemento que se dio por la denuncia y la condenatoria hacia la Municipalidad y a Conavi de ese puente como primero, pero está establecido que de aquí hasta Dominical hay siete puentes que tienen que ampliarse. Lógicamente, logramos ampliar el puente del paso por el río Pedregoso, pero también tiene esta razón el que está antes a la par del beneficio que hemos analizado no es tan complicado porque simplemente es abrir los espaldones y hacer la ampliación. Ahí ya he visto ya pasar dos carros de poliviano, ¿verdad? Pero sí tiene esta razón, no solamente es el puente del paso por el río Pedregoso, sino que requerimos ampliar los restantes seis o cinco puentes adicionales de aquí a Dominical para poder ver esa vía ampliada y fluida a la hora y que los carros tengan que estar deteniéndose de un lado a otro y donde hemos visto accidentes normales en diferentes puentes de aquí a Dominical. Por el momento, las obras caminan lento en el puente del Ollón.